hola telecos qué tal bienvenidos a mi canal hoy les quiero hacer un vídeo rápido para tratar de responder a una de las preguntas que muchos me hacen cuando ven el vídeo de la de la antena flower pot esta que ven a ustedes acá en la misma que he estado utilizando hace ya bastante tiempo más de un año yo creo dos años y es la misma que sale en el vídeo hasta el día de hoy solamente la ha estado utilizando en bhf o dos metros como pueden ver es lo mismo lo único que hice diferente fue pintar para darle un poquito más de color para que no sea el típico color del tubo cierto del tubo de pvc de 25 milímetros una de las preguntas que siempre me hacen es cómo la dejamos dual banda porque acá como la ven está para trabajar en dos metros o lo que corresponde a bhf y la construcción para hacerla en dual band o para que también funcione en hf es bastante simple lo que necesitamos va a ser un papel de aluminio puede ser papeles de aluminio de estos que se utilizan para hacer trabajos en los colegios que son adhesivos o también pueden ser los trozos de la luz a cierto o cualquier papel de aluminio que nos permita cubrir este sector de la antena este sector de la antena es el centro desde que parte la bobina cierto que se construye desde este punto hasta el final tenemos una medida eso se saca la mitad y nos está dando 47,5 centímetros lo podemos hacer fácilmente con una wincha de medir 32,4 centímetros desde la bobina vamos a cortar un trozo de 23,5 centímetros de aluminio lo cual va a cubrir completamente el centro delante por eso se saca la mitad de la antena en este punto nosotros vamos a instalar el papel de aluminio como lo ven acá para que la antena quede dual banda básicamente ese es el procedimiento no hay más las medidas están dadas en las instrucciones que nos comparte el señor john bishop cierto como lo hemos visto en el vídeo igual le voy a dejar acá cuál es el punto que vamos a trabajar que va a ser solamente añadir el papel de aluminio a la antena flower pot puede ser la misma que usted ya construyeron si es que la construyeron en dos metros pueden agregarle solamente el papel de albanda así que los invito a hacerla yo lo voy a instalar ahora el papel de aluminio y luego la voy a instalar en el mástil como corresponde para hacer la prueba de medición de el roi con el nano vna cierto fíjense que en el trozo que acabo de instalar no me da los 23,5 así que le voy a añadir otro trozo de papel de aluminio para que quede dentro de los 23,5 no importa si se quedan unos centímetros pasados o no igual va a funcionar lo importante es que esté el aluminio dentro de los 23,5 centímetros como podemos ver aquí ya tenemos nuestro papel de aluminio instalado según las recomendaciones y como lo diseñó el creador de la flower pot don john bicho así que lo importante es respetar el centro de la antena del dipolo cierto o de a partir de que termina la bobina tomar el centro de la antena y desde ahí contar los 23,5 centímetros para que quede en el centro así que de esta forma queda nuestra flower pot si se dan cuenta es solamente agregar el papel de aluminio para que podamos hacer la dual banda mitad mitad así que ahora la vamos a instalar esperando que quede perfectamente funcionando esta parte la pueden proteger con con winch aisladora cierto un chiseladora negra o también le pueden poner un termo retráctil yo en este caso la voy a dejar así por mientras ya que no tengo el termo retráctil lo que no sé con un termo retráctil no lo deje mucho tiempo a la intemperie porque este papel de aluminio se daña bastante rápido así que es muy importante que le pongan la protección de la winch a o el termo retráctil ya así que eso amigos la voy a instalar la vamos a ver cómo queda y espero que este vídeo les sirva varios de ustedes han preguntado sobre cómo hacer la dual banda bien instalado en un rg8 al interior del tubo para proteger el conector así que ahora vamos a probar bien telecos bueno como hemos visto en el vídeo de del nano vna cierto aquí en este en este cable yo tengo conectada la antena flower pot siento que tengo un adaptador para hacer una reducción de n sma para conectarlo aquí al al nano vna lo que yo les quiero mostrar ahora es cómo quedó después de hacer el cambio o la instalación de el papel de aluminio para que quede funcionando como dual banda si se dan cuenta yo estoy trabajando con un hf desde los 430 hasta los 450 megahertz ya la banda de radio aficionado estamos con un roe de 1.3 a 1.4 dentro de la misma impedancia de 50 ohm esto claramente va a variar depende la mantención que le hagamos a las antenas yo acá la tengo relativamente alta o muy alta quizás de 1.6 1.5 1.4 1.3 1.5 pero sigue en el mismo roe en todo el espectro que estamos midiendo así que la antena está buena lo que pasa es que mi antena voy a tener que hacer un mantenimiento puede que tenga los conectores del exterior que esté mal conectados de sucio o tengan algún problema con sus filamentos de tierra en el conector pero eso es mantención solamente lo importante es que la antena ya está dentro de la banda de trabajo de hf si bien está con un roe alto como le digo en mi antena lo importante es que quede siempre en 1.1 1.2 así que eso va a depender de también de su mano por supuesto de su mano en la construcción de la antena así que eso es amigos espero les sirve el vídeo espero que logren sacar el 1.1 en la antena dual banda teóricamente john bicho nos dice que la antena tiene 3 dvd cierto 133 dvd sobre el dipolo estaríamos hablando de que va a ganar ganancia en valga la redundancia en lo que es hf porque recordemos que en bhf generalmente es un dipolo de 0 dv oa lo más tiene 0.3 de ganancia pero aún así una antena de media onda que funciona muy muy bien para cubrir para cubrir grandes distancias o por lo menos en una zona urbana si la ponemos en nuestra ventana cierto es los edificios mucha gente pone la antena oculta con una enredadera cumple la función de flower pot y le funciona bastante bien así que eso amigos espero que sirva el dato es una pregunta muy recurrente en el canal cómo convertir la antena flower pot en dual banda así que nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chau chau recuerda suscríbete deja tu like y apoya a este canal del telico de hecho un momento del ecos momento a momento antes que se vayan a ver otro vídeo de mi canal que los dejo invitados por supuesto a ver todos los vídeos de mi canal estoy hablando todo el momento de una antena dual banda y ni siquiera les he mostré si está realmente en sintonía en bhf bueno acá vamos a hacer la prueba con el nano menea como pueden darse cuenta es la misma antena cierto pero vamos a hacer la prueba en bhf partiendo desde los 144 hasta los 148 y podemos ver que mantiene su roe muy similar a lo que es uhf dependiendo de la frecuencia en este caso más cercano a los 144 se me está disparando a los dos de roe pero como les digo es un tema de ajuste y mantenimiento de mi antena en particular más cercano a los 149 por decirlo así 148 al final ya tenemos un roe de 1.4 así que ahí está funcionando en dual band vamos a hacer la prueba entonces vamos a cambiar el a los 450 megas y vamos a ver que cambia la figura cierto bhf de radio aficionado uhf de radio aficionado y en el medio por supuesto está midiendo cualquier cosa menos un roe aceptable si nos vamos directamente a lo que medimos recién 430 megahertz nos va a ajustar el roe como lo vimos al inicio así que eso amigos y para completar un poquito el vídeo ahí está la medida con las dos frecuencias un abrazo y nos vemos ahora sí en un próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video.